La verdad que es muy lindo este club. Vamos a abrir ventana, Goito. ¿Dónde? Vamos a ver si encontramos un poco de solcito en algún lugar de nuestro país. Vamos a Concordia. Ah, muy bien. Vamos a Entre Ríos, que está el I del Mar, Otman. Vamos a conocer el Estadio Único de Concordia, que en breve está inaugurando. Se está inaugurando en breve, exactamente. En unos días ya. En algunos días ahí estamos, último detalle. Viste que siempre la sobra viene como de golpe y después los detalles... A última área. A última área, que está todo lindo, tiene que estar todo bien. Todo impecable. En regla, impecable. Bueno, ahí está nuestro compañero Eli, que obviamente está con el intendente, el entrenador de la liga y con algún futbolista también. No, qué lindo jugón. Hola Eli, ¿cómo va? Qué pinta de cronista deportivo, Eli. Esa, Eli. Hola, hueco, hola, Noe. Ojalá, sí, sí. No soy tan bueno para el deporte, pero me las rebusco. Nosotros tenemos el sitio, tenemos una tarde bien primaveral. Nos vinimos acá a jugar un picado al nuevo estadio de fútbol de la ciudad de Concordia. ¿Por qué? Porque, como vos decías recién, está a unos días nada más de ser inaugurado. Estoy con Enrique Cresto, intendente de la ciudad, pero también... Se nos cortó, Che. ¿Se escucha? A ver, no sé si nos escucha Eli. ¿Estamos por ahí, Noe? ¿Nos escuchamos ahí? No sé si está saliendo. Ahí estás, ahí está. Nosotros te escuchamos perfecto. Bueno, buenísimo, muy bien. Estoy con el intendente Enrique Cresto y queríamos saber cómo se encara el deporte, siendo ex-deportista, cómo se encara el aporte y el apoyo. Bueno, Eli, saludarte a todo el equipo. Noe, Goico, estamos con todo el equipo de la Secretaría de Deportes. Este, ¿se escucha ahí o no? Sí, sí, sí. Ah, bueno. Bueno, estamos acá. Este es el estadio Ciudad de Concordia, próximo a inaugurarse. Y, bueno, y este predio es un predio que está emplazado prácticamente en el centro de la ciudad de Concordia. Son 25 hectáreas y tiene su historia, ¿no? El estadio, hoy están los chicos de la Liga Social del Fútbol. Son 40 equipos de los diferentes barrios que vienen acá a practicar. Y, bueno, la verdad que muy contento porque en este predio veníamos a entrenar desde muy chicos, de los 10 años, más del lado del atletismo, ¿no? Del fútbol, pero, bueno, soñábamos con tener un polideportivo de mediano y alto rendimiento. Y, bueno, todo se remonta a la época, no sé si recuerdan a Brian Toledo, ¿no? Sí, bueno. Bueno, Brian Toledo cuando compitió, que en aquel momento la presidenta Cristina Kirchner lo recibe, que le dice que lance la jabalina pensando que lleva la bandera argentina y hace el récord. Y, bueno, en aquel momento se empezó a hablar de hacer un deporte más federal, ¿no? Que no solamente sea el Senar, ese predio que tiene 15, 16 hectáreas que tenían que ir de toda la Argentina, sino que haya esos polideportivos. Y, bueno, así empezamos. Primero con la pista de atletismo, una pista de tartán que tenemos de última generación. Después una cancha de hockey sobre agua, donde vinieron las leonas a inaugurarla. Un estadio cerrado. Y, bueno, y esta era una gran deuda pendiente, tener en Concordia un estadio. Y, bueno, con el municipio afrontamos este proyecto con la ayuda de la provincia, de nuestro gobernador Bordet, con diferentes instituciones. Y, bueno, estamos acá ya en la etapa final para inaugurarlo, ¿no? Más de 15.000 espectadores podrá haber en este estadio. Le pregunto a Rubén, uno de los entrenadores, ¿qué significa este apoyo para ustedes, para la liga local, el impulso? Me imagino que para los chicos es una gran ilusión hacer deportes acá. Sí, sí, bueno, buenas tardes. Y buenas tardes a nuestro querido Goico, que nos hizo tanto, nos dio tanta felicidad, ¿no? Este, sí, el estadio es un sueño desde hace mucho tiempo, que la verdad hay que decirla, gracias a nuestro intendente, que tomó a su cargo la decisión de terminarlo. Y, bueno, yo creo que nos va a venir mucho, pero muy bien, porque nuestra liga está integrada por la Divisional A, la B, Fútbol Femenino, y, además, la Liga Social. Y, como ustedes verán, en este escenario, yo siempre digo, no solo tenemos que mirar al fútbol como... Un mega recital y sería fantástico. Hoy tenemos el espacio para poder hacerlo. Yo creo que va a cumplir múltiples funciones, pero que realmente es una necesidad. Y, gracias a Dios, hoy podemos estar ya observando el final de las obras, ¿no? Y le voy a preguntar a la joyita, Diego Jara, un gran delantero entrerriano que nos ha dado un montón de alegrías a todos los entrerrianos. Te quiero preguntar si de acá puede salir el semillero de algún futuro, Diego Jara, algún jugador, algún Messi entrerriano. Hola, buenas tardes y buenas tardes a tu compañero de trabajo. Sí, la verdad que acá hay muchos chicos con entusiasmo y esto, fíjate vos, que lo motiva un montón, es algo muy lindo para la ciudad de Concordia y es un sueño que se hizo realidad, porque hace mucho tiempo se venía con el proyecto y no se terminaba. Hoy en día está ya por inaugurarse y la verdad que pueden salir varios, Diego Jara, porque la verdad que siempre Concordia tuvo jugadores, material hay y si no, fíjate en distintos equipos de primera edición, hay muchos jugadores jóvenes y es algo muy lindo, como te digo, que los chicos se ilusionen con esto y hoy los ve felices y divirtiéndose. También esto tiene un lado social, que es la posibilidad de la integración de esos jóvenes. Sí, sí, la verdad que hay, como decía recién Enrique, 40 equipos, 40 en el barrio social y la verdad que nosotros estamos trabajando en eso, no solamente en lo deportivo, sino también con el tema de la nutrición y cosas que se necesita para ser el día de mañana un juguete profesional. Diego Jara es delantero y está muy próximo a Integral Libertad de aquí, de la ciudad de Concordia. 39, ¿no? 40, ya 40 años, así que nos sigue dando alegría. Este estadio va a ser inaugurado ahora, en unos días nada más, con las obras finales y prevé también una nueva etapa. ¿Para qué? Para integrar a la juventud, para integrar a la niñez, a los deportes, no solo al fútbol, sino en todo este complejo que es un polideportivo modelo para la provincia de Entre Ríos. Espectacular. Podemos ahí, le pedimos a nuestro camarógrafo si nos hace así un paneo general para poder verlo, cómo viene todo y en breve será la inauguración. Entonces, les queremos agradecer a todos, ¿no? Ahí está, al intendente Enrique Cresto, a Rubén, a Diego también, agradecerle. La verdad que quedó hermosísimo el estadio y siempre que haya una iniciativa que tenga que ver con el deporte, nosotros felices. Obvio, claro que sí. Gracias, Eli, agradecerle a todos también. Gracias por haber estado ahí, hermosísimo estadio. De acá te agradecemos y te invitan también, Goico, a la inauguración del estadio. Bueno, muchísimas gracias. A vos solo, ¿eh? No, a conectados. A conectados, ok, ok. Vamos a...